¿Se oye? Ya no sé por dónde empezar, el fondo ya ha tocado Solo siento que esta soledad, me tiene acostumbrado Quiero disimular, sentir que no es real Tampoco está tan mal, si no estás a mi lado Sé que dolerá, pero quiero ir hacia atrás Cuando éramos amigos en el patio del San Blas Y ahora estoy aquí, fumándome un cigarrillo Y pensando en tu carita cuando te reías conmigo Te ves tan especial, quiero disimular No sé cómo olvidar Después de tanto tiempo Después de tanto tiempo Después de tanto tiempo Ya no sé lo que te iba a contar Pero ni viene al caso Y es que me cuesta tanto recordar Con tantos invitados Quiero sentirte así Bailar cerca de ti Siento que estás ahí Como en aquel verano Sé que dolerá, pero quiero ir hacia atrás Cuando éramos amigos en el patio del San Blas Y ahora estoy aquí, fumándome un cigarrillo Intentando ver la copa entre botellas y vestidos Y ahora estoy aquí, fumándome un cigarrillo Te ves tan especial, quiero disimular No sé cómo olvidar Después de tanto tiempo Te ves tan especial, quiero disimular No sé cómo olvidar No sé cómo olvidar Después de tanto tiempo Después de tanto tiempo Te ves tan especial Después de tanto tiempo